Bien, la relatora de esta mesa es la señora Marcela Meñaca, directora de la Asociación para el Desarrollo del Tolima. Bueno, muchas tardes, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por habernos dado a las regiones la oportunidad de expresar aquí primero nuestro agradecimiento por el programa que se viene desarrollando, pero también las inquietudes que tenemos y que creemos podemos aportar para mejorar el proceso futuro. Realmente, pues hubo una participación grande, 15 departamentos estuvimos presentes, eso es casi que el 50% del país de lo que se pretende llegar a tener en Vive Digital Regional. Participamos alrededor de 120 personas y tenemos cuatro grandes sugerencias, digamos hubo un consenso sobre cuatro puntos principales. El primero es que estamos ya a puertas de una nueva convocatoria para los territorios, para las regiones y queremos poder sugerir algunas mejoras. Esas mejoras las podemos sugerir y podemos solicitarlas si a nosotros como región se nos reconoce nuestra autonomía y nuestra capacidad de generar nuestras propias soluciones. Esto a qué nos lleva, a que los comités en los que participamos con los entes territoriales, los centros privados que como el que yo manejo, el que yo coordino, ejecuta el proyecto en el Tolima, podamos encontrar soluciones a cosas puntuales que no suceden en todas las regiones y que muchas veces desde Bogotá no se conocen o no somos capaces nosotros de hacerlas dar a entender. Por eso pedimos que a futuro se nos tenga consideración en que seamos capaces nosotros de encontrar soluciones y que los representantes que el ministerio tiene en estos comités regionales tengan las posibilidades de tomar decisiones, obviamente hasta cierto nivel, y que puedan ser interlocutores reales con el gobierno nacional. Hoy en día son personas que trabajan en mucha tramitología, en muchos formatos que tenemos que llenar, pero no son personas que nos puedan dar a nosotros soluciones y tienen que, como dicen ellos, escalar los problemas, lo que hace que los proyectos tengan unas demoras muy grandes. ¿Me da un ejemplo? Ese ejemplo es lo de ayer en la mesa y lo voy a resumir. Por ejemplo, en el Tolima nosotros estamos instalando centros comunitarios digitales que son aulas de computadores con todo el mobiliario en distintos municipios. Muchos de ellos están a 150, 200 kilómetros de la capital, pero eso puede implicar que sean 16 horas de carretera porque son carreteras intransitables, peligrosas muchas veces por temas de guerrilla en el sur del departamento, y llevar esos computadores no es fácil para nosotros. Nosotros no podemos contratar ni los proveedores de los computadores, nos los entregan en municipios como Planadas, como Río Blanco o también en el norte del Tolima, y a nosotros nos toca contratar el transporte independientemente, y no conseguimos transportadoras que nos lleven eso. Entonces tenemos que buscar una persona que tenga un vehículo, tomar un seguro para esa persona, para la persona que maneja el vehículo. Es una complicación grande que necesitamos nosotros resolver dentro de nuestra región por el tema de seguros, de transportes, obviamente lo hacemos con las mayores seguridades, pero son temas de esos, hay muchos presidentes, pero necesitamos que nosotros poder tomar algunas decisiones de esas. Una segunda sugerencia es que dentro de los desarrollos que ha habido en las regiones, hay de pronto temas que nosotros estemos repitiendo de un lugar a otro, y de pronto incurriendo en costos que no sean necesarios. Me explico, si nosotros necesitamos una solución para, nosotros por ejemplo tenemos temas musicales, algunas regiones tienen el tema bio, como por ejemplo Caldas, quisiéramos como propiciar un encuentro virtual y ojalá uno inicial formal, para que nos contemos entre todos que estamos haciendo, y de pronto generemos mayor agilidad y ahorros en muchas cosas que todos estamos haciendo. Una tercera sugerencia es que el ministerio tiene muchos programas independientes a este, que es digamos que es el especializado en regiones, pero el ministerio tiene compartel, tiene computadores para educar, tiene muchas cosas, la banca de la que están hablando ahora, que nosotros pudiéramos promover desde estas alianzas que tenemos regionales, y a veces no las conocemos, a nosotros nos sorprenden a veces las noticias que el ministerio llegan a los medios y la gente en la calle nos pregunta, ¿ustedes cómo están trabajando? y no las conocemos, entonces como crear un medio formal que nos cuenten, sabemos que son programas independientes, pero nosotros podemos hacer mucho en ello. Y una última es que los aportes de los territorios, muchas veces de las entidades territoriales, muchas veces se hacen en gestiones y en especie, pero nosotros en este momento como el ministerio no nos está aportando para la conectividad, para el internet, le estamos pidiendo a los alcaldes que lo aporten, eso tiene mucha filosofía y mucha razón por la cual se está haciendo, pero a nosotros nos está generando un inconveniente porque no hay recursos suficientes en los municipios. Entonces la solicitud es, ¿qué fuentes de financiación pudieran encontrar los alcaldes y los gobernadores para que específicamente hubiera un fondo o algo al que ellos pudieran acudir para poder dar las contrapartidas necesarias? Muchas gracias. Muy bien, las respuestas las tiene el señor Nicolás Llano, gerente de Vive Digital Regional. Que definitivamente Vive Digital Regional se hace con las regiones del país y quisieron venir a acompañarnos en este encuentro, cosa que es muy valiosa para nosotros. En primer lugar quisiera destacar que desde el Ministerio TIGA estamos promoviendo desde diciembre del año pasado, precisamente ese tema de poder entregar y empoderar a las regiones para que puedan tomar mejores decisiones alrededor de los proyectos relacionados con tecnología de información y comunicaciones. Y para ello estamos promoviendo la creación de una institucionalidad alrededor de las TIC, particularmente la creación de secretarías TIC. Actualmente el Ministerio, con los departamentos o municipios que no tienen secretaría TIC, coordina la relación con secretarías de educación, con secretarías de planeación, con secretarías de competitividad o desarrollo económico y en algunos casos con oficinas de sistemas de estos entes territoriales. Pero no existe una entidad en la mayoría de estas entes territoriales que concentre todas estas estrategias TIC y las considere como parte o como complemento de sus planes de desarrollo. Por eso desde diciembre hemos venido acompañando una serie de regiones que están ya en el proceso de creación de secretaría TIC, ya tenemos la noticia, buena noticia, de la autorización de creación de secretarías TIC en los departamentos del Meta, Casanare y Santander y sabemos que hay otros departamentos y municipios que están haciendo la tarea de crear estas secretarías o una institucionalidad alrededor de la tecnología. El Tolima, por ejemplo, está convirtiendo la dirección de planeación en una dirección de planeación y TIC. El municipio de Buenaventura está también en el proceso de crear una secretaría TIC, base importante para su plan de desarrollo. El municipio de Neiva. Esto va a permitir, señor presidente, que las decisiones que se toman alrededor de los proyectos relacionados con tecnología no tengan que venir siempre hasta Bogotá, que se pueda empoderar a la región para que ellos puedan acompañar este proceso de decisión desde lo público y todo hecho soportado en un acompañamiento que también le damos a las regiones para que incluyan en sus planes de desarrollo municipales y departamentales un componente TIC transversal, que vaya más allá de la simple dotación de tecnología en las escuelas o en las MIPIMES y que integre de manera completa una estrategia de innovación y desarrollo tecnológico soportada en las TIC, pero que pueda llegar a todos los sectores de la economía. Bueno, con respecto a la segunda solicitud que nos hace la doctora Marcela, estamos planeando para mediados del mes de marzo, el 14 y 15 de marzo, en el marco de la Escuela de Gobernanza de Internet, un encuentro de buenas prácticas sobre Vive Digital Regional. Y es un evento en el que queremos que nos acompañen todos los ejecutores de los proyectos actuales, las gobernaciones y alcaldías con las que tenemos alianza, para que presenten las iniciativas que han desarrollado en estos proyectos y puedan compartir buenas experiencias. Esto nos va a soportar mucho y nos va a apoyar en el tema de formulación de los nuevos proyectos en la convocatoria que abre en el mes de marzo también. De manera paralela estamos desarrollando una iniciativa para poder articular la gestión de todos los programas del Ministerio y la oferta que le entregamos a las regiones. Hoy lo coordinamos desde Vive Digital Regional, con el respaldo del gobierno en línea, computadores para educar, Compartel y las demás iniciativas del Ministerio. Y para ello tendremos también próximamente anuncios importantes en esta materia. Y el último punto, particularmente lo que tiene que ver con ofrecer recursos de cofinanciación para los proyectos, pues bueno, el Ministerio TIC continuará durante el 2012 y hasta el 2014 entregando recursos para las regiones para que puedan desarrollar sus proyectos TIC y particularmente en este punto, pues quiero invitar a Alejandro Callejas, asesor de FINDETER, quien va a hacer un anuncio importante alrededor de este tema. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Como se tiene claro, estos proyectos pueden contar con financiamiento de parte de la Nación a través del Ministerio, pero necesitan una contrapartida de los gobiernos municipales y departamentales. Con otros ministerios hemos adelantado programas de líneas de tasas compensadas con el Ministerio de la Rama. Ayer quedamos con el doctor Nicolás y con el ministro para conformar una mesa que podamos, a partir de ahí, desarrollar esta línea. Pero no sólo eso en la tasa compensada, ministro, sino también hacer un anuncio que tenemos un billón de pesos para ejecutar en innovación en estos cuatro años. Así que esa última línea, esa última milla, Presidenta, a la que usted hacía referencia, el beneficio es que tienen recursos de financiamiento a largo plazo acompañados con la Nación a través de FINDETER. O sea, que tienen tasa compensada y líneas estándar con, obviamente, plazo y acompañamiento. Muchísimas gracias. Veamos entonces la participación en redes sociales con la señora viceministra. En las últimas cuatro horas hemos tenido más de 1.302 menciones y hay una pregunta de Viva Digital Regional que nos hacen y es que ¿cuándo estará al aire la convocatoria para Viva Digital Regional? Básicamente en el mes de marzo, en la tercera semana de marzo, se dará apertura a esta convocatoria donde las alcaldías y adicionalmente las gobernaciones podrán presentar las iniciativas que promuevan la innovación, la ciencia, la tecnología a través del uso de las TIC. Tenemos más de 80 propuestas para el nombre del CIO y proponemos que haya un hashtag que sea numeral CIO Colombia para que sigan haciendo sus propuestas. Tenemos arroba Diego Villabona B propone que el nombre sea director de tecnología de sistemas de información, arroba G Muñoz 12 propone que sea gestor nacional de TIC, arroba Ingecid propone que el nombre sea jefe de tecnología de la información, arroba Mercado Objetivo propone que sea director de implementación de nuevas tecnologías y arroba Productor Sonoro propone que sea consejero interinstitucional digital, es decir, con la sigla CID. Estas son algunas de las propuestas que se están moviendo en este momento en la red. Muchas gracias señora viceministra. Y tenemos en este momento la presentación muy especial de las niñas de la Institución Educativa Rural San Penegrino de Marisales, que son jóvenes que han preparado una oratoria muy especial para acompañarnos hoy en este acuerdo para la prosperidad número 62. Buenas tardes. Buenas tardes. Nadie podrá pedir un equipo más perfecto, un país con mejor futuro, presidente, gobernador, ministro, alcalde, secretarios y demás invitados. Pedir más imposible. Mi nombre es Claudia Juliet García Calle, curso el grado noveno en la Institución Educativa Rural San Peregrino. Quiero compartir con ustedes algo de las redes sociales al servicio de la juventud. La primera impresión que muchos se llevan a la cabeza al pensar en las redes sociales es de una imagen gris, triste. ¿Será que ellas se lo han buscado? ¿O será que el pensamiento se está convirtiendo en un vicio propio de nuestra época? La verdad es que la globalización inundó a la sociedad de mensajes que poco aportan al enriquecimiento educativo y por el contrario alejan a los seres humanos, sumiéndolos a un mundo donde la fantasía le gana la realidad. De tal manera que las problemáticas se olvidan en un cuadrado que emite imágenes de sexo, droga y violencia, en el que de 10 pautas publicitarias, solo una tiene un sentido social o ambiental. La forma en la que los medios saben maquillar las dificultades disminuyen los valores en los jóvenes. ¿Es esto justo? Pero basta ya de críticas, pues aunque todas estas cosas son ciertas, las redes sociales durante años nos han ayudado, pensando en los jóvenes del mañana, del futuro. Intentan que nosotros demostremos lo que muchos no pudieron. Ahora se cambia la concepción que tenía mi mente sobre la globalización y pienso que hace un aporte muy esencial a la humanidad. Entonces debemos darle crítica o homenaje. Las respuestas están ustedes. Muchas gracias. Don niño sueña con ser escuchado, pero este se convierte en una bella realidad si los que escuchan son las personas más importantes de un país, porque esos son ustedes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Mayorga González y curso el grado quinto en la Institución Educativa Rural San Peregrino. El estar rodeada de palos de café, matas de plátano, carboneros, barranquillos y azulejos, además de un hermoso godual que hay en el patio de mi escuela, el lugar perfecto para deleitarnos con el canto de las aves, asombrarnos con los enormes caminos de arrieras, divertirnos persiguiendo mariposas. Y respirar aire puro posiblemente nos haga pensar que poco o nada podría yo decir acerca de los cambios tecnológicos que ocurren diariamente en nuestro país. Esa godual es el lugar especial para aclarar ideas que me dan la oportunidad de pensar y escribir sobre la importancia de las herramientas tecnológicas que han sido reconocidas desde diferentes disciplinas. Para el doctor Juan Manuel Santos, el doctor Diego Molano y sus colaboradores, es indispensable que los niños, niñas y jóvenes desarrollemos las habilidades en tecnología que necesitamos para transformar todo aquello que nos rodea, sabiendo que con nuestros conocimientos y experiencias podemos hacer y conseguir muchas cosas, pero apoyados en las herramientas tecnológicas podemos lograr mucho más. Con alegría me encuentro hoy aquí parada frente a ustedes para agradecer al Ministerio TIC por dotar las aulas de mi escuela con computadores portátiles, para que mis amiguitos y yo pongamos en práctica todas las cosas lindas que los profes nos enseñan y todo lo demás que vamos aprendiendo entre el cultivo y el ordeño. Ofrecer un discurso para el presidente y alguno de sus ministros es algo que para una niña de 10 años podría estar solo en su imaginación. Así como pensar que las escuelas campesinas pueden contar con los elementos necesarios para avanzar a la par con la tecnología. Pero como pueden ver, hoy es una realidad. Muchas gracias. Buen día, doctores. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Diego Molano Vega, ministro de tecnología, representantes del gobierno nacional, departamental, municipal y demás invitados. Me siento muy orgullosa al pararme frente a ustedes para expresar mis ideas con respecto al tema de la tecnología. No niego la emoción y los nervios que siento, pero si perdiera estos sentimientos no sería interesante este ejercicio. Mi nombre es Daniela Cáceres Cárdenas, curso el grado sexto en la institución educativa Rural San Peregrino, ubicada en un lindo pared cafetero. Antes de referirme a la tecnología, el tema al cual nos convocan, permítanme en mi calidad de niña campesina referirme a la naturaleza y al invierno alarmante. Los seres humanos proyectaron su ambición a grandes construcciones para saciar la sed de poder y dinero, pero nunca pensaron en la destrucción de nuestra madre tierra. Poetas, cantantes, pintores han dedicado tiempo para mostrar en sus obras la maravilla número uno, la naturaleza, pero no han logrado cautivar ni concientizar mentes daninas que a costa de las lágrimas transformadas en lluvia inundan las almas de quienes ante la soberbia fulminante de lodo y piedra arrasaron más que con una vivienda, con seres humanos indefensos que pagaron con sus vidas la furia de montañas castigadoras ante el desamor de hombres llenos de experiencia, gloria y reconocimientos, irónicamente por sus imponentes, puentes, edificios y otros. La Navidad trae regalos, pero a veces trae premios para toda una vida. Eso lo vimos este año cuando a nuestra pequeña escuela llegó un ministro y nos dejó una alegría permanente, representada en la sistematización en las aulas. Más que una visita fue un acercamiento personal. Por eso pasó a ser el ministro a ser el ministro amigo, el doctor Diego Molano Vega. ¿Recuerda usted nuestra promesa? Educar a nuestros padres en los sistemas informáticos hoy es una realidad. Le compartimos la gran felicidad que nuestras familias experimentan mediante la unión, armonía, conocimiento en torno a los computadores. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muy bien y después de escuchar esta linda oratoria de parte de la institución educativa rural San Peregrino de Manizales vamos entonces con la última mesa de trabajo, la mesa de alcaldes y comunidad. Yo le preguntaba a la profesora de oratoria que si le podía dar algunas lecciones al gabinete. Aplausos. Aplausos. Bueno, la primera relatora de la mesa es la señora Gloria Inés Uribe, directora de gestión empresarial de la Federación Nacional de Cafeteros. Señor Presidente, buenas tardes. Señor Ministro, buenas tardes. Me quedó muy difícil después de esas oradoras intervenir. En nombre de la Federación Nacional de Cafeteros y los cafeteros de Colombia, más de 500 mil cafeteros, básicamente queremos hacer dos peticiones, una que está fuera del libreto. Ante el respaldo que hemos tenido de la presidencia de la tableta cafetera inteligente que es la iniciativa de nuestro gerente general, solicitarle la posibilidad de que esas tabletas sean exentas del pago de IVA. Tienen un costo menor a un millón de pesos y así como en el país, cuando uno adquiere un computador inferior a dos millones está exento, que estas tabletas puedan ser excluidas de IVA. La segunda petición la hacemos a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras 34 cooperativas de caficultores, que mediante su acompañamiento y asistencia, con el fin de lograr la conectividad de esas cooperativas a nivel nacional. Muchas gracias. Bien, y para responder a esta inquietud, tenemos a la señora Cristina Muñoz, asesora de la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer el acompañamiento de los gremios del sector solidario en la mesa temática de alcaldes. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias entiende la importancia de fortalecer las cooperativas como entidades del sector solidario que generan y fomentan el empleo. Actualmente, las cooperativas tienen dos dificultades con el tema de la tecnología y de las TICs, por dos temas principalmente. El primer tema, el tema económico, y el segundo tema es un tema del que hablaba el ministro hace un momento sobre la conectividad fuera de las cabeceras municipales. Las cooperativas de cafeteros son un modelo organizado que asocia a más de 500 mil familias de caficultores, por lo que organizaciones solidarias como entidad encargada de fortalecer y fomentar estas organizaciones se compromete a realizar el acompañamiento a estas 34 cooperativas de caficultores para lograr su conectividad y facilitar una mejor gestión y control para la compra de café. Adicional a eso, señor presidente, en la mesa temática se tocó un tema del Consejo y el Fondo Nacional de Economía Solidaria Regional Caldas. Organizaciones Solidarias se compromete a fortalecer desde ya este Consejo y este Fondo Nacional a través de convenios. En este momento se está realizando un convenio con la Universidad Autónoma de Manizales en la que se está organizando este tema y con ese compromiso queremos que sea un tema fortalecido completamente en la región. Bien, y antes de las palabras de cierre del señor presidente, el señor ministro de TICS tiene algunos comentarios finales. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por su participación. Quiero agradecerles muy especialmente a esos miles de personas que lo hicieron a través de la tecnología, a través de las redes sociales. Quedamos con unos compromisos muy claros de avanzar en esta nueva etapa de Vivo Digital impulsando todo el tema de apropiación. Yo quiero además darle las gracias muy especial a mis compañeros del Ministerio TIC, de la Agencia Nacional del Espectro, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de todos los programas del Ministerio, de Computadores para Educar, de Compartel, de Gobierno en Línea. Muchas gracias a todos estos compañeros por ese trabajo y pido para ellos un gran aplauso. También, presidente, en estos 18 meses hemos tenido mucho apoyo del Congreso y estamos seguros que con las próximas leyes que llevamos a conocer tenemos ese apoyo, en especial de los congresistas de la Comisión Sexta. Y justamente la doctora Juana Carolina, si usted nos lo permite, presidente, quiere hacer un pequeño comentario. Muchas gracias, señor ministro, por darme el uso de la palabra, señor presidente. Un saludo muy especial también para nuestra viceministra. De verdad que como miembro de la Comisión Sexta me siento muy complacida de tener unos ministros de estas calidades que hoy nos acompañan, el doctor Sergio Díaz, a la doctora María Fernanda, una ministra muy especial, y el doctor Diego Molano. Cuando el doctor Diego empezó a ir a la Comisión Sexta, a mí me llamó mucho la atención que él dijo que apoyaba a las regiones que le creyeran las tecnologías. Pues nosotros le creímos y le hemos creído y es por eso que de forma tan insistente le hemos solicitado favores, le hemos presentado proyectos que han sido muy bien retribuidos por el gobierno nacional y por el señor ministro y por la señora viceministra. Cuenten con todo nuestro apoyo desde la Comisión Sexta. Soy una mujer convencida que las tecnologías sí generan desarrollo en las regiones de Caldas y de Colombia, y es por eso que hoy el municipio de Zupía, Caldas, pueblo donde yo nací, es municipio piloto de Colombia en realizar un observatorio en este tema. Decirle de igual forma, señor presidente y señor ministro, que hemos hablado con muchos de los alcaldes y vamos a tener un artículo donde la mayoría, ya tenemos 18 o 19 alcaldes que se han comprometido a poner un artículo dentro del proyecto del plan de desarrollo que incluye al proyecto de IVE Digital y que le estamos creyendo y que le estamos apostando que además de la agricultura, la educación y las obras de infraestructura, también la tecnología genera desarrollo y genera empleo. Doctor Diego, hoy apenas comienzan las peticiones para la región porque esperamos que no solo Zupía, sino Caldas, sea el Departamento Digital de Colombia por Excelencia y esa es la próxima prueba piloto de un proyecto que le vamos a presentar a usted y que espero hoy, presidente, quede dentro de los acuerdos firmados con nosotros. Muchísimas gracias. Muy complacidos de la forma como se desarrolló este acuerdo, sobre un tema muy importante, muy importante. La tecnología, como lo decíamos al principio, si la utilizamos bien y cómo me encanta que el Congreso y sobre todo los miembros y las personas que están en la Comisión Sexta hayan captado ese concepto tan importante que es que tecnología casi que equivale a desarrollo y desarrollo con innovación en lo social, eso lo que significa en última instancia es un salto cualitativo y cuantitativo en nuestros objetivos fundamentales que es la lucha contra la pobreza y la generación de empleo. Esa conexión, tecnología, desarrollo, innovación social, empleo y generación de prosperidad, si logramos avanzar en forma importante como estamos avanzando, los resultados al final van a ser muy, muy positivos. y si trabajamos juntos, Congreso, Gobierno, sector privado, entidades territoriales, porque todos tenemos que ir en la misma dirección ayudándonos los unos con los otros y complementándonos y así vamos a lograr esos resultados. El paso que ya se ha dado, lo que hablábamos de construir las autopistas, ese paso ya está dado y ya se están construyendo las autopistas, ya están contratadas. El otro paso importantísimo como complemento es todas las aplicaciones y aquí se habló de algo muy importante que es capacitación. Bueno, como decía el Ministro, hay una crisis de oferta pertinente en este sector tan importante que está creciendo tanto de la economía y no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero y ahí tenemos una gran oportunidad. Yo siempre he sido convencido del talento colombiano bien encauzado, tiene unas perspectivas muy importantes y en este caso en particular, aquí en Caldas, en el eje cafetero y en Colombia en general, pero aquí en particular, esa oportunidad ya llegó, ya no es que va a llegar, sino que llegó. Y si hacemos las cosas bien, los créditos y los resultados se van a ver muy pronto. Ya se están viendo en algunos frentes. La cantidad de gente que está llegando a invertir, precisamente porque ve que vamos por buen camino, les mencionaba al principio del acuerdo para la prosperidad, de este acuerdo, que me entrevisté esta semana con el presidente de una empresa muy importante, Uniliber. Él me decía que una de las razones por las cuales ha escogido a Colombia como centro de producción importante para exportar era, entre otras cosas, un mercado interno. Un mercado interno que está creciendo a unas tasas muy importantes, pero que el efecto de las políticas del gobierno que él estudió sobre la pobreza, para sacar la gente de la pobreza y esa gente se va a volver consumidoras de los productos que esta empresa produce. Dice, ahí hay un doble crecimiento, no solamente el crecimiento normal, sino el crecimiento de todas esas personas que ustedes van a sacar de la pobreza, 320 mil familias, solamente la pobreza extrema. Y bajar a un dígito el número de personas en pobreza extrema, inmediatamente le produce a esas empresas unos consumidores nuevos. En la tecnología hay unas oportunidades de todo tipo. La solicitud que me hacía la Federación de Cafeteros para esas tableticas, que son tan útiles que está utilizando la Federación, de quitarles el IVA a esas tabletas, de la misma forma como le hemos quitado el IVA a los computadores. Yo sé que hay una discrepancia técnica entre el Ministerio de las TIC y la DIAN, que dicen que las tabletas no son computadores, pero eso lo podemos dirimir en la próxima reforma tributaria. Yo creo que sí se justifica, pero hagamos algo más allá. Y es, veamos si podemos atraer a alguna empresa a que ensamble las tabletas aquí, porque eso nos genera empleo y podemos entonces con más tranquilidad quitarles el IVA y ahí se beneficia todo el mundo. Vamos a ver si podemos atraer a alguna empresa a que ensamble, la ensambladora esa puede ser aquí en Manizales, de pronto, sería muy bueno. Es que mire, yo les cuento una anécdota de hace 20 años. Yo era Ministro de Comercio Exterior, recién nombrado, recién creado el Ministerio, estábamos negociando algo que tenía que ver con el banano, con Costa Rica. Costa Rica era un productor importante de banano, estábamos con la Unión Europea. Y el Ministro de Comercio de Costa Rica, eso fue año 92, me invitó a Costa Rica y allá fui, y de pronto me llevó a unos galpones grandísimos y entramos a esos galpones y eso era lleno de gente, con unos aparatos electrónicos. Y yo le pregunté, ¿y esto qué es? Entonces me dijo, no estoy preparando a la gente para, la estoy entrenando para que tenga habilidades en materia de electrónica. y le dije, ¿ustedes qué producen? Si ustedes exportan es café, bananos y turismo. ¿Dónde está la electrónica? Me dijo, no, no, es que no exportamos hoy, sino vamos a exportar y estamos creando las condiciones para que venga algún inversionista y se localice aquí y nos contrate y podamos exportar. Pues bien, esa visión, esa forma de prever el futuro y prepararse pues años más tarde llegó una empresa muy grande, Intel, a Costa Rica y la exportación de partes de computadores se convirtió en el rubro más importante de exportación de Costa Rica por encima del café, por encima del banano, por encima del turismo. Nosotros podemos hacer algo parecido en materia de las tecnologías, inclusive de la fabricación de los aparatos tecnológicos. A mí me dio mucho placer y me sentí muy contento cuando el ministro me dijo hicimos una oferta, una licitación para comprar computadores y una tercera parte de esa licitación se la ganó una empresa que ensambla computadores, dos terceras, me corrige el ministro, dos terceras partes de empresas colombianas y una tercera, la tercera, creo que era Hillary Packard, era extranjera. Eso es un paso importantísimo, cuántos empleos no se producen solamente con eso. entonces en eso de las tabletas veamos a ver cómo lo hacemos porque así como lo demostraron el cafetero puede meterse en tiempo real a ver cuánto está el precio del café, entonces la persona que va a comprar el café pues no lo va a tumbar porque sabe perfectamente cuál es el precio o puede a tiempo poder consultar con la federación qué fertilizante o qué qué remedio le pone a una enfermedad que él no conocía o la intensidad de la roya o en fin tantas oportunidades pero esa tabletica el día de mañana se puede convertir también para el hijo de ese cafetero en la forma de aprender inglés por decir cualquier cosa y de pronto también para que la federación no solamente la enfermedad de la mata de café sino la enfermedad de la familia entonces con un médico tengo este mire y lo firma tengo este esto le está pasando a mi hijo o a mi hija y entonces usted tiene tal cosa compre tal remedio o se lo mando eso tiene una utilización ilimitada por eso es tan importante que internalicemos todos gobierno empresa privada todos los colombianos la importancia de la tecnología y del buen uso de la tecnología porque eso realmente nos va a dar una oportunidad muy importante para dar ese paso cualitativo y cuantitativo hacia el desarrollo y hacia los objetivos de nuestro plan de desarrollo de manera que yo salgo muy contento de este acuerdo para la prosperidad nuevamente el haber venido aquí a a Marizales a Caldas que si es un departamento pionero en esto tengan la absoluta seguridad que Caldas y todos los departamentos pero Caldas en particular tendrá todo el apoyo para que en forma conjunta podamos crear esa sinergia sinergia es uno más uno suma más de dos esa sinergia en la teleología suma como tres o cuatro entonces trabajemos juntos para que podamos realmente alimentar esas autopistas que ya están contratadas que ya se van a construir y eso le va a dar al país una una ventaja competitiva enorme y va a crear mucho empleo que es lo que más nos interesa y empleo de calidad y ahí también lo mencionábamos el Sena va a poder jugar un papel muy importante Luis Alfonso Hoyos debe posesionarse como director de Sena el mes entrante un caldense pero sobre todo un caldense efectivo como son todos los caldenses entonces yo espero que ahí hagamos también un esfuerzo muy importante capacitar la mayor cantidad de gente posible porque si he notado porque me lo han dicho presidentes de las empresas que vienen a invertir o que ya están aquí que están cortos de personal necesitan personas capacitadas para poderlas a trabajar y con sueldos muy altos entonces aprovechemos esa oportunidad ministro un tema que yo creo que al país le interesa mucho saber que tiene que ver con su cartera y es el fallo del Consejo de Estado sobre el tercer canal de televisión lo que yo creo que debe suceder es que a la mayor verdad posible abramos la licitación para que exista más oferta de televisión ¿cómo está eso? Presidente pues conocimos el fallo hace unos días esta semana conocimos la decisión del Consejo de Estado pero aún no conocemos el fallo en detalle y pues obviamente lo que tenemos que hacer es justamente abrir rápidamente este proceso actualmente las funciones para abrir ese proceso las tiene la Comisión Nacional de Televisión y a partir del 10 de abril pasan a la Autoridad Nacional de Televisión pero en la ley quedó claramente una continuación de esas funciones entonces la primera fase que hay que hacer para esa licitación son unos estudios técnicos son estudios jurídicos ¿por qué? porque los estudios que se habían hecho para el proceso anterior de hace más de 3 años ya no sirven la televisión ha cambiado miren la penetración de internet la gente está viendo televisión por internet tenemos la televisión digital ya implantada en el país y en esta nueva televisión digital por ejemplo con el nuevo estándar europeo un canal de los que conocemos hoy en día se puede convertir hasta en 9 canales digitales entonces hay mucho cambio en el negocio y por lo tanto toca hacer nuevamente estos estudios la Comisión de Televisión está trabajando ya ya tiene los borradores para contratar ese primer estudio y esos resultados pues serán traspasados a su debido momento a la Autoridad Nacional de Televisión como esa primera etapa muy bien y finalmente felicitar de nuevo a María Ema Márquez y la coordinadora del proyecto de oratoria en la institución Educoteva Rural San Peregrino y a estas niñas a Claudia García Daniela Cáceres Mariana Mayorga las felicito mucho una maravilla de como me hubiera gustado como me hubiera gustado a mí tener a María Ema Márquez como profesora mía cuando estaba a esa edad le voy a contar una anécdota también muy divertida que es la siguiente mi papá yo le leí a mi papá que era un poco gago y mi papá le leí a mi abuelo que era mucho más gago todavía entonces cuando yo estaba pensando en la vida cuando me fui a trabajar a la Federación de Cafeteros a Londres el doctor Alberto Lleras que era muy amigo de la familia y que vivía en el apartamento encima de donde vivíamos nosotros me dijo mi hijo tome clases de oratoria eso le va a servir en la vida siempre yo tome clases de oratoria me dijo el doctor Alberto Lleras entonces yo llegué a Londres y como al año le dije a la secretaria de la Federación allá que si me ayudaba a conseguir una profesora de oratoria una María Emma Márquez entonces comenzó a llamar algunos sitios y de pronto me dijo ya tengo una una profesora entonces llegué a donde la profesora en un cuartico parecido a donde iba ustedes vieron la película del rey ¿cómo se llama la película esta? el discurso del rey parecido pero era una señora que tenía como 85 años muy muy estricta como toda institutriz inglesa y lo primero que me dijo es párese en la cabeza yo quedé aterrado para ver la cabeza y entonces me paré en la cabeza y comienzo a hablar entonces yo comencé a hablar parado en la cabeza y esta cosa tan rara que querrá decir entonces después me explicó lo primero que lo que uno hace normalmente es ir deformando la forma correcta de hablar y me decía que los niños chiquitos pueden llorar cinco, seis, siete horas porque mantienen la voz como en la fosa nasal que uno poco a poco va bajando la voz a las cuerdas vocales entonces las cuerdas vocales reciben como toda la presión y por eso cuando uno habla durante mucho tiempo o grita durante mucho tiempo se le va la voz entonces que lo primero que había que hacer era recuperar el estado natural que es lo que tienen los niños entonces por eso me ponía a hablar patas arriba después me puso a hablar con piedras con lápices con todas las cosas y ahí poco a poco aprendí a hablar pero María 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 Márquez la felicito mucho porque estas niñas hicieron unos discursos maravillosos nos sentimos muy orgullosos todos los colombianos Y a todos ustedes, pues muchas gracias Y aquí volveremos a A rendirles cuenta Sobre los acuerdos que aquí asumimos Muchas gracias El sistema informativo del gobierno presentó Acuerdos para la prosperidad